El INEGI dice que sí, estimado Ron, buenos días. Buenos días, Alberto, sí, pues hay una percepción, no nada más por parte del INEGI, sino de parte de toda la comunidad, pues que no caemos en un bache cuando... no salimos de uno cuando entramos en el otro, ¿no? Y es una princesa, digo, la verdad es que por parte de... pues de algunas autoridades que han pedido por parte de los regidores, hemos pedido y hemos autorizado algunos cuantos millones, hay que recordar que Nogales tiene un fideicomiso del parque industrial que recibimos una renta de 125 mil dólares mensuales y hemos autorizado más de tres mensualidades para la aplicación del saneamiento de esos baches y en ese sentido es que nosotros hemos pedido cuentas y hemos pedido que se tapen los baches y no ha habido respuesta por parte del presidente municipal. A ver, es muy delicado lo que está diciendo. ¿Se ha autorizado dinero para tapar baches en Nogales y no se ha invertido? Pues no vemos la ciudad que la hayan recarteteado, no vemos que la hayan cubierto sus baches, pues vaya. Entonces, en ese sentido es que nosotros hacemos el llamado para que el presidente municipal rinda cuentas por parte de eso en el comité técnico del FOPIL. Bien, ¿cuánto autorizaron? Te puedo decir que han sido dos mensualidades de 125 mil dólares cada una y cada una en diferente en el año pasado y son 250 mil dólares el tipo de cambio, pues ahí te puedes dar cuenta más o menos son, bueno, no tengo el número exacto, pero eso es lo que se le ha autorizado por parte de eso y parte... ¿Cuatro millones, algo así? Cuatro millones aproximadamente. ¿Y no está claro dónde están? Pues no vemos la ciudad que tenga un progreso en la cuestión de los baches, ¿no? Desafortunadamente, pues buscamos nosotros cómo medirlo, pero no se nos permite, no se nos permite esa rendición de cuentas que debería estar dándonos el alcalde. Bien, es decir, ¿qué dice el alcalde, dices? ¿No les da cita el alcalde a ustedes? No, no que no nos necesita. El comité técnico del FOPIN, que se suena una vez al mes, viene desde el mes de enero solicitando un estado de cuentas de donde, con el origen y hacia dónde se han aplicado las mensualidades del FOPIN, también se ha autorizado para la luz, para el alumbrado público, para comprar lámparas en las ciudades y las costuras. Entonces, pues no, no quisiera decirlo, ya quiero pensar mal, de que esté desviando ese dinero hacia otra parte, pero no vemos que la ciudad ni se ilumine, ni tampoco que se estén cubriendo los gachos que hay en la ciudad, ¿no? ¿Qué dice Claudia Marcela Tapia, regidora del PAN, que la hemos invitado también, de lo que dice Arón Bañuelos, regidor del PRI en Nogales, una ciudad fronteriza que nunca había salido a las noticias así, con eso una nota negativa, así hay que decirlo también. Arón, no sé si usted es de acuerdo con eso, es decir, ¿nunca había dicho el Inegi que Nogales estaba lleno de baches, eh? Pues es una percepción, no nada más porque el Inegi, la verdad es que lo vemos en los que circulamos día a día, por las cajas de Nogales, pues vemos que sí, que es una ciudad bien, pues una cartera de huevos, como pudiéramos decir. Ah, sí, se ha convertido en una cartera de huevos, dices. Sí, entonces algunas colonias, y este, pues no mando, no puedes avanzar rápidamente, porque pues, este, ¿qué dice la regidora del PAN, Marcela Tapia, al respecto? ¿Una cartera de huevos a la ciudad abandonada o no luce el dinero que se aprueba? No se, no está iluminada, y pues es la primera vez que el Inegi incluso habla de Nogales. Claudia. Sí, buenos días. Este, mira, pues respeto actualmente la opinión de mi compañero regidor, este, tengo los datos, tengo los datos como se ha trabajado en Nogales, hablamos de un monto de inversión que se ha estado haciendo de manera continua desde que entramos a esta administración, te menciono que tenemos una agenda programada mensual de lo que se hace en bacheo, tanto de concreto hidráulico como lo que es asfalto, hablamos de trescientos treinta metros cuadrados de asfalto de manera mensual, perdón, de concreto hidráulico, de asfalto estamos trabajando la cantidad de mil ochocientos metros cuadrados aproximadamente, este trabajo es continuo como te menciono, hemos atacado las realidades de mayor necesidad, con mayores carencias, que desgraciadamente ahorita como mencionaban los expertos en el tema, hemos recibido una ciudad pues prácticamente colapsada en este tema, calles inconclusas como bien, pues eso no fue un secreto a voces lo que se manejó, las principales realidades de Nogales inconclusas, donde tuvimos que invertirle alrededor de ochenta millones de pesos para poder habilitar el que funcionara lo que es la Avenida Obregón, lo que es la calle Ingenieros, lo que es la calle Cinco de Febrero, y lo que es la calle Vázquez. Esto no nos detiene aún así, seguimos trabajando, seguimos echando mano de recursos propios, como bien mencionaba mi compañero Aarón, aquí la situación es que es el municipio, únicamente el que está invirtiendo en el dinero para sacar adelante esto, no tenemos ningún apoyo extraordinario ni federal ni estatal para poderle hacer frente y con lo que se ha tenido nuestro alcalde Cuauhtémoc Galindo ha hecho frente a este problema, tenemos ahorita ya el trabajo andando en las realidades más importantes aquí de Nogales, que son los nombres que es lo que es el periférico, mejor conocido como el Bula Barrio y Donaldo Colosio, la Avenida El Greco, la Ruiz Cortines, y estamos entrando, como te digo, de manera mensual, no descuidamos las calles, desgraciadamente la situación en la que se han recibido son calles que ya tienen una vida útil totalmente agotada, el recarpetear no nos permite a nosotros avanzar en una calle, puesto que son calles que ya tienen ellos un levantamiento de lo que es el asfalto en gran dimensión, en gran tamaño, nosotros tenemos que estar trabajando ahorita con un bacheo mucho más costoso, que es el bacheo con concreto hidráulico, porque el asfalto ya no lo resiste, a la primera lluvia, a la primera fuga de agua potable, se filtra, se vuelve, se vuelve, perdón, a desprender lo que es la mancha del asfalto, y tenemos que hacer ya planchas completas de concreto hidráulico, como te digo, no paramos, no hemos dejado de trabajar, tenemos 62 calles ahorita pavimentadas, y en proceso de concluir 22, el municipio de Nogales con recurso propio, está trabajando, y estamos en una situación mucho, muy diferente a la que recibimos esta administración. Es decir, entonces, para ustedes, si están claros los recursos, dices. Claro que sí, igual soy parte del comité, el comité operador del parque industrial que mencionaba el compañero Aarón, hemos autorizado dos mensualidades para el tema de bacheo, los números están en tesorería, con toda confianza se puede pedir, o si quieren saber en qué calle se han invertido, las tenemos también en el área de planación, y en el área de obras públicas. ¿Qué falta por atacar en Nogales? Mira, ahorita, como te comentaba, estamos haciendo un análisis, se encuentran ahorita ya trabajadas, trabajando esas cuatro calles que te mencionaba, estamos ahorita considerando un plan diferente, hay realidades que ya no aguantan un recarpeteo, ni un bacheo con asfalto, aquí ya la opción es entrarle con una pavimentación integral, tenemos varias propuestas ya en el gobierno federal, donde estamos solicitando el apoyo para poder pavimentar, una de ellas es la Ruiz Cortines, y no me deja mentir la gente en Nogales, ¿cuántos años tenemos pidiendo ese pavimento? Y no tenemos el apoyo del recurso federal para poder sacar el trabajo, el periférico también, es un... ¿Cuál es el rezago por eso que se tiene? Alrededor, estamos hablando, mira, por bache no te puedo cuantificar, pero te puedo decir avenidas que tenemos, te puedo decir alrededor de unas 25 calles, que son las que estamos ahorita ya contemplando, si le entramos con bacheo, o le entramos con pavimentación integral, apostándole a que podamos tener un recurso, pues que tenemos tres años esperando y no llega. Pero a ver, si hay que decirlo, o también, Marcela, nunca había Nogales estado así, le digo, nunca había salido una encuesta del Inegi Nogales, diciendo que había tantos baches, es decir, ¿qué opinas de esto, regidora? Mira, este, mira, yo lo que considero, si a una persona tú le preguntas en Nogales, tienes bache, la respuesta va a ser que sí, y eso yo te puedo, lo puedo traducir, que no hay otro tema, que la sociedad tenga que reclamarnos como gobierno, es una percepción, que ellos tienen, y como te digo, a cualquier persona, tú puedes preguntarle, y tal vez la pregunta sea, sí, sí hay baches, pero no es un tema que sea desatendido, es un tema en el que trabajamos de manera constante, y no quiere decir, que la percepción de una persona, pues sea la percepción real de una ciudad, yo invitaría realmente. Discúlpame, regidora, no es la percepción de una persona, ahí sí, difiero con todo respeto, es la percepción de, es un levantamiento demoscópico, de mucha seriedad, que es el Inegis, es decir, no lo dice cualquiera, es decir, a lo mejor te refieres a lo de Aarón, pero no es de una persona. No, así es, así es, mira, lo que te comentaba, estuve leyendo la nota de la encuesta que hace Inegis, a lo que me refería yo, es que, por ejemplo, tú puedes hacer la pregunta del bache en Nogales, es un tema que ahorita es un box popoli, y podemos decir, es un tema que se ha ido permeando de manera, haciéndose una proyección más, dándole un giro más político al tema, de hecho, se ha atacado mucho ese punto en específico en Nogales, lo que mencionaban el bache. Créeme que es un tema que está siendo atendido, y vamos a trabajar para que esa percepción que tú me mencionas, ha presentado el Inegis, cambie aquí en Nogales. No es la administración en la que se ha tenido un problema tan grave, como lo menciona el Inegis en baches, soy de Nogales, vivo en Nogales, hemos tenido administraciones anteriores donde la situación ha sido realmente grave, y en esta ocasión, la percepción que maneja el Inegis la respeto totalmente, y vamos a trabajar para que cambie. Aarón, ¿algo más que quieras agregar a lo que dice? Saludarte a la recibida, no me había sacado la línea, el hecho de la percepción que menciona ella, pues es una percepción generalizada, y ella lo dice, que es un propósito, y en ese sentido es que se han atacado, sí, cierto, lo hay que reconocerlo, nosotros como Comité Directivo Municipal, del Partido de Revolución Institucional, hemos llevado a cabo un bacheo, un decreto ideálico a través de la ciudad, tenemos año y medio haciendo este bacheo, y hay que decirle, también vinieron algunos diputados, creo que el coordinador de los diputados, hizo rato, vino también a bachear con concreto, con asfalto, ¿por qué? Porque ve la necesidad de que Novales reciba ese trato, y en la parte del sentido de lo que dice la recibida, de que a Novales, nomás les quedamos debiendo en el bacheo, no, creo que lo seguimos debiendo en el alumbrado público, en la seguridad pública, en el reparteteo, la ciudad, y cuando se recibió en el 2015, el resargo que teníamos, eran en tres calles, que faltaban, la pavimentación, eran las 5 de mayo, perdón, las 5 de febrero, la calle Bacos, y la calle Internacional, pero no era de bacheo específicamente, sino de, se estaba echando concreto hidráulico, en toda la calle, y en ese sentido, esto se autorizó un fondo especial para que pudiéramos, un crédito especial para que pudiéramos salir avante, en ese compromiso que ya teníamos, primero con la ciudadanía, y después con los contratistas que ya estaban trabajando en ellos, lo que sí hay que mencionar, el bacheo en sí, como tal, a Novales, le quedamos bebiendo, porque no hay partes donde no podamos, donde estipulemos, y que no caigamos en ellos, en ese sentido, es que debemos trabajar juntos, coordinados, de la mano, sin importar los colores, para poder sacar adelante este rezado, desafortunadamente, como dice ella, yo siento que existe, una opacidad muy grande, de parte de la tesorería, del anterior tesorero, y de parte del alcalde, que decirlo, el alcalde, porque hemos valido, no ha tenido, bajo ningún motivo, entregarnos esas cuentas, en el propio comité técnico, del parque industrial, del FOPIN, desde el comienzo, del parque industrial de Novales, de la regidora de Morena, necesariamente, este servidor, tenemos desde el mes, de enero, pidiendo, con la explicación, de hacia dónde se han aplicado, esos recursos, y no se nos ha querido dar, ya pasó la sesión de enero, la de febrero, creo que la de febrero, después creo que la de marzo, perdón, en marzo ya ni hubo, sesión del FOPIN, y estamos esperando, la de abril, pero es el alcalde, de la sección, en donde anda, para que podamos, enseñar, que podamos estar, estar en condiciones, de que nos entregue, pues esta información, que le hace falta, a los novalesos, no tanto a los recibidores, del frío de Morena, sino a los novalesos, para poderles decir, dónde se han aplicado, esos recursos, y no nada más, en el sentido de la llave, sino también, en el sentido del alumbrado, que también, la ciudad de Tostura, hay que decirlo, hay un estudio, donde quieren, unas lámparas, de ese tipo, para, pero bueno, no hemos recibido, esa información. Muy bien, te agradezco mucho, muchas gracias. No, no, saludos, cualquiera. Gracias, Claudia, no sé si quieras algo más a decir, no han recibido la información, algo breve, porque tenemos que hacer un corte. No, sí, claro que sí, muchas gracias, por permitirme intervenir, mencionarles, que como mi compañero mencionaba, esto es un tema de todos, aquí no hay colores, hay que trabajar en unidad, y yo abogaría, a que nos ayuden, a que las sesiones, tanto a nivel federal, como a nivel estatal, salgan adelante, para dar una respuesta más rápida. No podemos sostener esta situación, con un recurso propio, y avanzar al ritmo que quisiéramos. Ocupamos, echar mano, de los recursos federales, para poder sacar esto adelante. Pues para eso están también, ahí las autoridades municipales de Nogales, digo con todo respeto, diputada, perdón, regidora, es decir, digo, pues si no es para eso, para qué, ojo, yo me quedaría, pero está bien, ya lo he escuchado, lo que me preocupa, es que Nogales, en el municipio había salido, y se mantiene, y aún así, la ciudad no la han entregado como estaba, hay que ser justos, pero Nogales, nunca había salido, ojo con eso, pero bueno, así es, vamos a trabajar en eso. Muy bien, gracias, qué amable, buenos días. De nada, la verdad es que no, a ver, sí, no, sino todos, sí,